¡Entre Agustín Siménez! ¡Oye! ¡Entre Agustín Siménez! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Muy buenas, muy buenas! Gracias, gracias. Voy a hablar de gente que odio mucho, porque para eso aprovecho la tele y me va a ver mucha gente, pues gente que odio y dirá, ¿esto es de risa? Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre va a ser de reír, ¿eh? Tampoco la peli de 50 sombras de Grecia es como el libro, ¿eh? Bien, vamos allá. Por ejemplo, gente que viaja y te lo cuenta. ¿Sabes lo que te digo? Estos que van, no se quedan allí, no. Tienen que venir para contártelo. Además, aprovecha cualquier momento de descuido, porque tú estás ahí diciendo, bueno, ¿todo bien? Y después tú dices pronto, pues mi madre está mayor, y dice otro, pues hablando de cosas viejas, las momias de Egipto. No son las auténticas, las auténticas están en Londres. Tú dices, han secuestrado a mi hermano. Y dice, pues hablando del síndrome de Estocolmo, Estocolmo, Suecia. Conuda a las saunas. De cualquier cosa, por ejemplo. Además, siempre te dicen esta frase, tenéis que ir, no es tan caro. Como diciendo, hasta vosotros, pobretones de mierda. Sí, te dan esta cosa, y esa frase que no soporto. Tenéis que ir a Cuba antes de que Fidel... Y dice, ¿por qué? Porque si no, no va a estar Fidel en La Habana, en el aeropuerto, diciendo, bienvenido, bienvenido. Por ejemplo, los tunos, perdona, no sé si hay tunos bien, lo siento, tío. Vais como, parecéis un Cervantes de peli de Ozores. Estos tíos, y hay uno con una pandereta de mierda, una cosa así, y ese baile que me hace del circo del sol y sombra, una cosa como de... O sea, ¿esto dónde lo has aprendido, tío? ¿A qué clase no has ido? ¿Me entiendes? Que hay un tío ahí matándose, dejándose los dedos con una bandurria que tiene como 20 cuerdas. Y luego aparecen en la boda, que nadie los ha llamado. ¿No se ha pasado? Y dices, ¿quién ha llamado la tuna? Todo el mundo ha comido. ¿Quién ha sido? Yo no he sido. ¿Tú sabes esa broma que tú estás en la despedida de solteros? Y dices, ahí, nadie ha gastado una broma. Espérate en la boda. La tuna. Que aparece y dice, bueno, y dicen de pronto, vamos a acapar a la novia. Sí, sí, este silencio se queda. Porque, no, no, espera, no. Que no, que es una broma suya. Lo que hacen es ponerle la capa a la novia. El chiste, ¿eh? Desde el siglo de oro llevan haciéndolo ya. La gente que cuenta chistes, vas a contar un chiste, no me digas que no lo odiáis. Vas a contar un chiste y dices, ¿os sabéis el chiste? Y uno al lado dice, ya, ya. ¿Cómo que ya, ya? Te quieres callar, que estás haciendo que el chiste mío parezca de segunda mano, te quieres callar, que encima no te está escuchando, estás contando el chiste y ya está el tío. Que está diciendo, a ver si acaba y cuento el mío. Porque lo notas, acabas tu chiste y haces... Bueno, espérate, ahora voy yo. La gente que pone voces, no me digas que no molesta, está contando una anécdota y él se pone la voz alucinante, ¿no? Dice, no, no, sí, sí, yo te digo normalmente que le digo, oye, mira, que la gasolina 95 da igual, es como la 98, y me responde el otro. Entonces, en la anécdota, ¿quién es el imbécil? El otro, ¿no? Claro. La gente que pide bittercash, para allá. Una caña, yo quiero una caña, yo un bittercash, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo aumenta poleo, ¿te quieres callar tú también? Y por último, la gente que hace yoga y lleva la esterilla encima. La alfombrilla, la lleva a todos lados. Que hay un olor ahí a refresudor raro, ¿no? Que a dos por tres que quedas con él. ¿Qué pasa? Que la yoga es donde te pilla. O sea, no puedes dejar la esterilla allí. O sea, yo estoy haciendo cerámica y que llevo el pegote de barro aquí. ¿De qué haces? Hago barro, mira. Venga, a mí una foto. No lo soporto, lo de los deditos. ¿Eh? Y cuando dices lo de la foto, otra por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso se la traga el móvil. Os odio. O la no sé.